Esta noche nos visita un doctor que nos enseña que lo mejor para la salud es ser optimista. Cuidado porque esto viene bien ahora, ¿eh? A lo mejor House está cojo por la mala leche que tiene, no lo sé. Nuestro invitado ha estudiado en Harvard y es uno de los máximos investigadores en la inteligencia humana, pero lo explica todo desde un punto de vista científico, o sea, todo tiene explicación, todo está ya no aquí dentro, sino aquí dentro de verdad, ¿sabes? Un aplauso para el doctor Mario Alonso Puig, por favor, adelante. Muy bien, bienvenido. ¿Qué tal está? Muy bien, muy contento. Yo también de conocerle, me han hablado muy bien de usted, digo, hombre, yo tengo que conocer a este hombre. Para un optimista como usted, me imagino que lo que ha pasado aquí no hay ningún problema, es una oportunidad que se ha generado, ¿no? Yo creo que se ha sabido aprovechar muy bien. Sí, claro. Muy bien. Eso es un buen recurso, ¿no? Es fantástico. Si pasa algo que rompe en los esquemas, aprovéchalo. Aprovechalo todo, todo, conviértelo en un recurso, sí, me ha gustado. Oiga, el libro se llama Reinventarse, tu segunda oportunidad. ¿Ha mandado una copia a la Moncloa? Porque a lo mejor allí están necesitados, ¿eh? No, están en un bache, esto es objetivamente así. Yo creo que la reinvención es una posibilidad de todo ser humano, esté donde esté, porque es aquello que nos permite convertir lo que parecen problemas insolubles en grandes desafíos. Sí. Sí. Pero esto a veces la gente dice, bueno, vale, de acuerdo, lo entiendo o quiero creer en eso, pero tengo un problema que me tiene bloqueado. No sé por dónde atacarlo, es una piedra en mitad, pero muy grande, en mitad de un camino muy pequeño. Toda piedra puede rodearse, ¿no? Sí, eso es una pregunta muy interesante por lo siguiente. Gracias, porque es que yo también tengo... No, de verdad, a veces tengo momentos buenos. No. Diga, diga. El cerebro tiene dos modos de reaccionar frente a los grandes retos. Sí. Uno es lo que se llama el modo de supervivencia, por ejemplo, ante un depredador. Y otro es el modo de adaptación frente a tierra incierta, ¿no? Si en un momento determinado yo me equivoco, mi cerebro se equivoca y pone en marcha el modo de supervivencia en lugar del de adaptación, solo tengo tres reacciones posibles. La primera es atacar, la segunda es huir y la tercera es quedarme bloqueado. Lo que ocurre muchas veces ante los problemas es que se pone de forma inadecuada en marcha este modo de supervivencia y por eso uno se bloquea. Ya, ya, ya. Bueno, usted no es algo que... no es literatura, es ciencia adaptada y bien explicada porque usted ha trabajado como neurólogo, como médico, ¿no? Yo soy cirujano general y del aparato ingestivo. Lo que pasa es que desde muy pequeñito está muy anclado a todo lo que es el conocimiento del cerebro humano. Cirujano, qué gran profesión, ¿eh? Es bonita, sí. Y muy dura, ¿no? ¿Qué? Pide mucho de la persona, es muy hermosa, es una profesión muy hermosa. Sí, ¿no? Sí. Con mucha responsabilidad. Vamos, que usted quiere explicarlo todo analizando el cuerpo. En este caso, el cerebro, ¿qué es ese órgano que tantas alegrías y a veces tantos disgustos nos da? Porque es un órgano muy pequeño, creo que el 2% del cuerpo, ¿no? Sí. Y dice que gasta el 25% de energía. Sí. ¿Eso cómo puede ser? Esto está mal acabado, ¿no? Claro. Bueno, tengamos en cuenta que nuestra gran baza en la supervivencia ha sido el cerebro. Entonces, de alguna manera, la naturaleza en un momento descubrió que la única forma de que el ser humano pudiera evolucionar y pudiera adaptarse era creando este órgano que, claro, tiene un metabolismo tremendo. Entonces, por eso pide un 25% del riesgo sanguíneo a pesar de su tamaño reducido. Es increíble, ¿eh? Bueno, bueno, en fin, ¿y cómo puede combatir el ánimo, por ejemplo, el ánimo negativo de una persona que está viéndonos ahora y está en el paro? Muchas, desgraciadamente, ¿no? Estamos otra vez ante ese tema, el bloqueo. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo puede hacerse él mismo una terapia para decir, venga, pa'lante? Bueno, lo primero que es muy importante darse cuenta es que una persona que está en el paro, obviamente, tiene un problema real. Por eso todo eso de, bueno, míralo de forma positiva, yo creo que eso no suele enganchar. Tiene un problema real. Lo que es importante que se dé cuenta esa persona es que el verdadero problema, lo que hace que no pueda resolverlo, es muchas veces la sensación de impotencia. El diálogo que esa persona tiene consigo misma diciendo, no hay salida, no puedo, no hay manera de encontrar un camino. Sabemos que ese diálogo tiene la capacidad de bloquear el cerebro porque se ha podido fotografiar el impacto con resonancia funcional magnética. Sí, ¿no? O sea, ya empezamos a descubrir muchas más cosas. Esto era impensable hace unos años. Totalmente impensable. De hecho, yo recuerdo en la Facultad de Medicina dos cosas que me decían. Por ejemplo, me decían que la personalidad estaba definida a los siete años. Oiga, es que tengo 19, lo siento. Bueno, y que el cerebro, lo único que ocurría una vez que se había formado ya la población neuronal es que las neuronas morían, que no se regeneraban. Hoy sabemos que el proceso de neurogénesis, de generación de nuevas neuronas en el adulto, existe y es real. Ah, sí. ¿Qué alegría me ha dado? No lo sabía yo. Sí. No, en serio, yo siempre pensaba, incluso una vez leí que, por ejemplo, un estado de ebrio, una persona que una noche ha bebido tal, una borrachera, vamos, que no sé cuántas morían, no sé, seis millones de neuronas, esos datos que nos fascinan, ¿no? Sí. Yo pensaba, madre mía, pero se van a acabar, ¿no? O sea, no, se van regenerando, ¿no? Yo pensaba en Joan Eloy, sobre todo, ¿sabes? Pensaba en ti y digo, Joan, ¿me entiendes? No, no te entiendo. Vale, perfecto. Ya hace años que no te entiendo. ¿Por qué no se te regeneran? Sabemos que se regeneran al menos en dos sitios. Vale. En lo que se llaman los bulbos olfativos y en los hipocampos. Los hipocampos son muy importantes porque, primero, son los que controlan el pánico, es decir, el bloqueo. En segundo lugar, son básicos en la producción de una sustancia que se llama dopamina, que nos da una sensación de confianza. Y en tercer lugar, son esenciales en los procesos de aprendizaje para adaptarnos a un nuevo terreno, a una nueva tierra. Usted nota que lleva muchos años en esto, ¿eh? Que últimamente pedimos más información de esa que antes, ya no por la situación mundial y social que está mal, sino que el hombre, esto lo cuenta a veces Eudar Ponset cuando viene, ¿no? Quiere saber mucho más ya, ¿no? No se conforma, pues, con las tesis de hace unos años, ¿no? Yo creo que es así. Creo que el ser humano quiere saber más de las cosas y quiere saber más de sí mismo. Y por eso todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, con los procesos mentales, desde mi punto de vista, tiene un atractivo especial. Oiga, usted da muchos cursos, bueno, conferencias. Da conferencias de liderazgo, por ejemplo. Yo siempre me he preguntado, ¿eso se puede enseñar y se puede aprender? Esa es una gran pregunta porque todavía no se ha resuelto. Pero el temperamento es algo con lo que se nace. El carácter es lo que una persona forja. Desde el punto de vista de lo que yo he visto a lo largo de los años, el liderazgo tiene mucho más que ver con el carácter que con el temperamento. Es decir, sí es verdaderamente una llamada a sacar lo mejor de ti mismo y a inspirar a otros a que hagan lo mismo. Ya. Quizá uno ve que puede tener liderazgo, pero le faltan herramientas y usted le puede ayudar, ¿no? Pero hay personas que se convierten en líderes involuntariamente y que incluso lo pasan mal. No sé si le ha reparado en alguna vez en los deportistas, esos grandes ídolos. Yo qué sé, ahora me viene a la cabeza Rafa Nadal. Un chaval joven que va a lo suyo, muy tímido y de repente es el mejor tenista del mundo, el espejo donde todo el mundo se mira. Yo creo que a este chaval le incomoda. O sea, es un líder que no lo es. Bueno, es que esto es muy importante. Es un ídolo, ¿no? Más que un líder. Es un punto muy importante porque Rafa Nadal inspira a los demás desde su humildad, desde su pasión y desde su coraje. Es decir, yo creo que los seres humanos, los líderes que buscamos, aquellos que nos mueven, no son las personas que quieren dominar, no son las personas que quieren seguidores, son las personas que ayudan a dar raíces para crecer y alas para volar. Entonces yo creo que Rafa Nadal es una persona que inspira a los demás desde su forma de ser. Ya. O sea, es bueno el líder que no quiere ser líder de alguna manera. que con naturalidad puede inspirar a los demás. El que te dice cómo tienes que hacer las cosas, a usted le gusta, a mí no me gusta, por ejemplo. Yo creo que hay que distinguir mucho entre un verbo hipotético que es jefar y el verbo liderar. Es decir, el líder puede no tener poder, lo que tiene es autoridad. ¿Quién le da la autoridad? La gente, por su forma de ser, por su forma de comportarse, por los valores que le mueven. Ya, ya. Usted sabe muchas cosas, ¿eh? No, no, me estoy fijando que sabe y las explica muy bien, claro. Son muchos años. Y además yo le pregunto, ¿cómo crees que saldremos de toda esta situación actual? Estamos deprimidos en general, lo notas. Intentamos trampearlo, lo que decíamos, pero hay una depresión nacional y mundial. Creo que es muy importante lo siguiente. La forma en la que valoremos una cosa afecta tremendamente al potencial, a los recursos que podemos aflorar. Si nosotros valoramos lo que está ocurriendo como algo que no nos podemos enfrentar porque es demasiado complicado, o pensamos que son los demás los que lo tienen que resolver, no vamos a sacar ese potencial. Yo creo que somos absolutamente capaces de salir de aquí siempre que tengamos un cambio en la actitud, una sensación de responsabilidad. Yo no lo puedo hacer todo. Al menos sí puedo hacer algo. Pues me voy a dedicar a hacer aquello que puedo hacer. Generar muchas más conversaciones que crean valor. ¿Tú qué es lo que sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué podemos hacer juntos? En lugar de dedicarnos a lo mejor a intentar cambiar cosas que están tan alejadas de nosotros. Entonces ahí perdemos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, toda nuestra vitalidad. Invertir bien la energía y el optimismo. Totalmente. Invertirlo bien. Totalmente. Donde va nuestro foco, va nuestra energía, van nuestras emociones y vamos nosotros. Ya sabes que esto a veces es muy intangible. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que es muy interesante y esto nos pone a prueba diariamente. Porque tú un día estás optimista, estás trabajando muy bien y tal y te dan una malísima noticia. Dices, se pones en cuestión que estés haciendo lo adecuado o que sirva tu actitud. ¿Sabes? O sea, continuamente nos estamos examinando ahí. La persistencia, la perseverancia es muy importante. Yo creo que necesitamos entender que pretender ser invulnerables es absurdo. Todos sabemos que tenemos una enorme fragilidad cuando hay una desgracia en nuestra vida. No importa los libros que hayas escrito, lo que hayas estudiado, te pones a llorar. ¿Usted ha tenido un mal día, por ejemplo? Yo tengo muchos malos días. Lo que pasa es que intento no verlos como malos días. Los intento ver como días que están pidiendo que saque lo mejor que hay en mí. A veces lo logro, a veces no. No, siempre aprendo. Procuro no etiquetarlo como malo. No pasa nada. No se hunde el mundo por un mal día, ni tampoco lo arreglas con un día eufórico. Dicen que el equilibrio sería lo mejor. Pues señor Mario Alonso Puig, doctor, ha sido un placer. Este libro lo recomendamos mucho. ¿Tu segunda oportunidad para el verano? Perfecto. Y volvemos en septiembre. Oye, y esto lo levantamos, nos ponemos... Bueno, creo que no vamos a conseguirlo, pero como mínimo tendremos más información. Un placer conocerle. Muchas gracias. Gracias y bienvenido al programa una vez más. Gracias. Y... Volvemos en un momento. Ahora venimos.